El cáliz que bendecimos es la comunión de la sangre de Cristo. Como pagaré al Señor todo el bien que me han hecho, alzaré la copa de la salvación, invocando su nombre. El cáliz que bendecimos es la comunión de la sangre de Cristo. Señor, mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles. Señor, yo soy tu siervo, hijo de tu esclava. Rompiste mis cadenas. El cáliz que bendecimos es la comunión de la sangre de Cristo. Señor, te ofreceré un sacrificio de alabanza, invocando tu nombre, Señor. Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo. El cáliz que bendecimos es la comunión de la sangre de Cristo.